Hoy es sábado 25 de abril y esto es Alemania, Wiesbaden, aquí las familias en el parque haciendo deporte, la gente viviendo. Viviendo con uno de los índices más bajos de muertes por 100.000 habitantes. No como en España, que somos la vergüenza del mundo. Esta gente en vez de estar pendiente de políticas de género, de los hombres y las sombras y de repartirse ministerios, estaba trabajando. Estaba trabajando y preparando el país para poder vivir y para poder seguir trabajando. Y para no matar la economía y no matar a más de 25.000 personas. Si después de esto, cuando pase toda la crisis, la gente no se echa a la calle. Y acaba con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias, yo dejaré de creer en España.